hoy me da mucho gusto recibir a todos los que nos escuchan por el podcast en repetición de ideas de negocios. Gracias por estar aquí con nosotros. Los saluda Miguel Payares. Gracias a quienes están en la transmisión en vivo, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Gracias por estarnos viendo. También a quienes nos ven a través de Industry Tren en español, este portal estadounidense. Bienvenidos. Y hoy me encuentro con Úrsula Heyman. Ella es socia directora de Soli. Y vamos a hablar del proyecto Meta que está apoyando a Pymes a transformarse en esta crisis y sobre todo viendo hacia adelante. Te saludo con muchísimo gusto, Úrsula. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Miguel. Igualmente de mi parte, muchos saludos, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo y saludarte y poder conversar contigo y con tus radioescuchas y teleescuchas, televidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Úrsula. Pues, bienvenida y platícanos un poco de quién es la empresa Soli, de quien tú eres socia, directora. ¿Qué hacen? ¿Cuándo se funda? ¿En dónde opera? ¿Cuáles son sus principales áreas de expertise, su modelo de negocio? Un poco de contexto, por favor. Muchísimas gracias, claro que sí. Soli es un pequeño despacho de consultoría boutique con sede en la Ciudad de México. De hecho, el nombre completo es Constructing Opportunities for Solid Lifelihoods y nos dedicamos a la inclusión financiera, a la educación y la salud financiera y a fomentar a pequeñas y medianas empresas, siempre con el fin de aportar al bienestar económico de las personas, de las empresas, y nos formamos en el 2009, ya llevamos 12 años en el camino, como digo, en la Ciudad de México, trabajamos en México y en Latinoamérica principalmente. Excelente, México y Latinoamérica, 12 años, apoyo para pymes, y justamente quisiera entrar ya en el tema, ¿qué es el proyecto META? ¿Qué está haciendo la empresa en este momento para apoyar a las pymes? ¿Nos podrías platicar un poco de este proyecto? Con muchísimo gusto. Esto es un proyecto que, de hecho, en su primera parte, en su primera fase, inició en el 2018, cuando quisimos segmentar un poco más a todo este gran universo de las MIPIMES, que siempre hablamos MIPIMES, pero en el fondo son muchos segmentos diferentes y hay que distinguirlos para apoyarlos y fortalecerlos de la manera adecuada y también para diseñar servicios financieros adecuados para cada segmento. Entonces, trabajamos en ese tiempo, 2018, 2019, con FONDEO que recibimos de la Fundación METLIFE para hacer justamente esta distinción. Y nos encontramos con este segmento que se encuentra justamente transitando de microempresa a pequeña empresa, pero no siendo completamente pequeña empresa todavía, pero tampoco siendo microempresa. Entonces, este segmento, ahora lo llamamos META, es un segmento que es muy importante para la economía del país porque genera empleo, genera empleo más allá de la propia familia de los dueños y por eso nos parece un segmento muy importante de atender. No es microempresa, ya no entra a todos estos programas en el fondo de microempresario, microemprendedor, los servicios financieros que usan tampoco son microcréditos, necesitan otro tipo de servicios financieros y tienen características y necesidades específicas en su forma de operar, en su forma de tomar decisiones financieras y por eso nos queremos dedicar a apoyar a este segmento. Y vamos a analizar perfiles de crecimiento, pero como en eso empezó en el 2020, pues la crisis de la cual todos estamos hablando y cual todos conocemos, el proyecto se replanteó y ahora es un proyecto que apoya a las pequeñas empresas de este segmento a salir adelante tras la crisis y además a enfrentar todos los demás retos que están actualmente en el entorno. Oye, me parece súper interesante este tema, entonces ustedes están apoyando a este tipo de empresas que le llaman META, pero si pudiéramos poner, digamos, un poco de características enlistadas, ¿cuáles serían entonces, un poco abundando en lo que ya nos comentabas, cuáles serían estas características? Sí, claro, con mucho gusto. Este segmento por lo general son empresas que ya llevan 5, 10, algunas veces incluso 15 años en el camino, algunos incluso ya están en segunda generación, tienen entre 6 a 15, 20 colaboradores y las ventas son de 300 mil pesos anuales hasta arriba, hasta varios millones de pesos. En este segmento no estamos incluyendo despachos de abogados o consultorios médicos o tampoco estamos incluyendo en este segmento específicamente los startups que salen del medio académico universitario, pero estamos hablando de las pequeñas empresas familiares que llevan, como decía, ya varios años o muchos años en el camino, que son un proyecto de vida para sus dueños y esto es una característica muy importante, ser un proyecto de vida, es decir, no son de por mientras, sino son realmente un proyecto que se lleva por muchos años y que tampoco se abandona en la crisis. Son temas que incluso, por ejemplo, ya piensan en heredarlo a la próxima generación, algunos ya están preparando esta herencia, preparando la segunda generación. Entonces, son muy importantes en este sentido. Cuentan con muchos valores en el sentido que realmente buscan esta independencia como emprendedor, tienen esta DNA, como decimos, de emprendedor, de buscar proyectos nuevos, de buscar oportunidades nuevas como emprendedor, como dueño de un negocio o dueña de un negocio y esas son algunas de sus características. En cuanto al uso de servicios financieros, que es un tema que también analizamos, están incluidos financieramente, no están excluidos. Usan servicios de pagos, por ejemplo, cuentas, tarjetas. Entonces, sí tienen un nivel de inclusión financiera, de acercamiento a las instituciones financieras formales. Lo que no hacen mucho es usar crédito de instituciones financieras formales. Por lo general, financian sus proyectos con sus propios medios, con sus propios ahorros o también con préstamos familiares y de amigos. Entonces, estas son algunas de las características importantes de este segmento. me parece excelente. Te agradezco mucho, mucho la claridad, la sencillez, Úrsula, en tus respuestas. Fíjate que hay algunas preguntas. Quiero saludar a mis amigos, colegas. Gracias por estar aquí. Mara Rivera pregunta, ¿cómo estás, mi querida Mara? Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Una periodista muy destacada. También mi querido Alex Durán. Pero Mara Rivera dice, ¿dónde se pueden consultar estas asesorías para pymes? Alex Durán, también amigo, estimado, ¿cómo estamos? ¿Qué retos se enfrentan las pymes? Preguntan, Úrsula, ante la pandemia. Y Patricia dice, sin duda, un proyecto importante tomando en cuenta que el gobierno no apoyó lo suficiente justo a las pequeñas empresas. Gracias también, Gaby Medina, de AVE Estudio de Comunicación, Diana Villegas, de Estafeta. Muchas gracias, Mariel. Gracias por estar aquí y déjenme su comentario. Pongan el número uno o una pregunta para saber que están presentes. Yo les agradezco. Y bueno, Úrsula, abonando a estas preguntas, pues, repitiéndolas un poco, ¿dónde se puede consultar más asesoría y qué retos se enfrentan las pymes ante esta pandemia? Claro que sí. Muchas gracias, Miguel, Mara y Alex, por estas preguntas. ¿Dónde pueden consultar sobre el proyecto Meta? En nuestra página web, que es www.solib.com. Ahí pueden entrar en la sección del proyecto Meta y consultar más sobre el proyecto Meta. También estamos en redes, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí también pueden encontrarnos como Solis Consultoría y ver algunas de las cosas que estamos haciendo. ¿Qué retos se enfrentan las pymes en la pandemia? Bueno, son varios. Por un lado, hay pequeñas empresas que tuvieron que cerrar por las medidas sanitarias, por los temas de los semáforos y entonces obviamente perdieron ingresos, perdieron ventas, perdieron clientes. Hay otras, interesantemente, que pudieron crecer durante la pandemia porque venden productos básicos de alimentos, por ejemplo, agua, etcétera. Entonces, muchos han visto también que han podido crecer. Ambos traen ciertos retos o llevan, enfrentan ciertos retos, como por ejemplo, tener que ajustar su modelo de negocio, sea que tuvieron que cerrar y tienen que adaptarse ahora a un mundo digital, en el que pueden hacer ventas digitales. Entonces, todo esto es un nuevo modelo de negocio que tienen que generar, o sea, que hayan crecido y tienen que ajustar su crecimiento en su estructura organizacional, en integrar nuevas personas, capacitarlas, etcétera, y hacer un crecimiento sano. Entonces, en ambos casos, enfrentan riesgos importantes. También, cómo financiar o la recuperación o el crecimiento. Esos son algunos de los retos y naturalmente, todos han sufrido retos de la misma pandemia, se han enfermado, algunos han perdido familiares, han perdido socios, han perdido colaboradores. Entonces, todo este reto emocional también es muy enorme, como en todos los que hemos vivido y estamos viviendo la pandemia, y eso también afecta algunas veces los negocios, por ejemplo, si han perdido socios. Y entonces, nosotros, de hecho, en el proyecto Meta, también incluimos un elemento de talleres que se enfocan a este bienestar emocional como emprendedor, como dueño o dueña de empresa, el poder trabajar el duelo y salir adelante de este reto tan especial en esta crisis de la pandemia. Perfecto, te agradezco. Ya tengo algunas preguntas, te voy a un poquito bombardear, perdóname, Úrsula, con varias preguntas porque se nos acaba el tiempo, pero número uno, ¿cuáles son los objetivos de Solip sobre cuántas pymes podrían ayudar en cuánto tiempo? ¿Cuáles son como los objetivos principales? También, ahí sí tienes algunas cifras, proyecciones. Número uno. Número dos, ¿cuál es el reto principal a vencer dentro de estas compañías Meta, como ustedes le llaman? No sé si tuvieran ahí algunos porcentajes. Número tres, ustedes como Solip, ¿en dónde está el principal o los principales expertise para que puedan ayudar a estas empresas? ¿En qué áreas les van a ayudar más o dónde pueden atacar más para un beneficio a estas empresas? Y por último, ¿quiénes nos podemos acercar? O sea, si una empresa mediana, grande, chica, ¿qué tipo de servicios ustedes ofrecen? ¿Cuál es el rango de inversión para que ustedes nos puedan dar estos servicios? Un poco también eso, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, ¿cuántas empresas estamos integrando? Actualmente estamos trabajando con un primer grupo, la primera generación Meta, como lo llamamos, y estamos formando el modelo, ajustando el modelo de trabajar con ellos. Es un modelo que trabaja en tres etapas, diagnóstico, planeación de actividades estratégicas e implementación. Como decía, para este trabajo con las empresas, contamos con un fondeo de la Fundación MedLife, quien también está muy interesada en ayudar a estas pymes salir de la crisis y tener nuevamente resiliencia, finanzas sanas, etcétera. El segundo pilar que estamos trabajando es con instituciones financieras que se quisieran acercar a este segmento y diseñar servicios financieros adecuados, específicos para este segmento, especialmente ahora en esta etapa de recuperación y transformación. Entonces, si bien actualmente estamos trabajando con un grupo, una muestra, digamos, generación uno, ya estamos buscando formar segunda y tercera generación del proyecto Meta, ya podríamos trabajar con grupos más grandes, porque de todas formas, esto es un proyecto digital, que nos permite trabajar con grupos más grandes. A la vez es uno de los retos importantes que tenemos, porque tú preguntaste por los retos que tenemos, y uno importante es acercarnos a este segmento de manera digital, porque es un segmento que previamente no estaba digitalizado, quizás usando algún servicio electrónico de pagos, pero no estaban digitalizados en su comunicación, en su proceso de venta, en su proceso de capacitación, en su proceso de recibir asesorías. Entonces, ese es uno de los retos, acercarlos a estos medios, trabajar con ellos en estos medios y ayudarles de forma a distancia, digamos, en línea, trabajar con nosotros como asesores y llevar a cabo estas actividades. ¿En qué les estamos asesorando? Nuestro enfoque es especialmente en temas estratégicos, el diagnóstico desde el punto de vista del cliente, desde el punto de vista operativo, el modelo de negocio, cómo puedo ajustar mi modelo de negocio, cómo puedo planear actividades estratégicas, cómo las puedo implementar, cómo puedo liderar mi equipo en momentos de crisis y de cambio. Estos son los temas, no estamos trabajando con ellos temas técnicos profesionales, sino lo que queremos fomentar son las competencias metodológicas, estratégicas y las competencias de comunicación y liderazgo con ellos. ¿Dónde nos encuentras? Bueno, somos, como decía yo, un despacho boutique con sede en la Ciudad de México, con expertise en inclusión financiera, educación financiera, finanzas, ¿no? Para empresas y en general fortalecimiento de pequeñas empresas en México y en Latinoamérica. Y nos, en Solís somos expertos en estos temas nacionales e internacionales. Entonces, además trabajamos con una red importante de consultores que integramos a los diferentes proyectos y damos consultoría, asesoría y también capacitaciones. Capacitaciones directamente a las pymes como aquí en el proyecto Meta, pero también hay instituciones financieras u organismos que trabajan con las pymes y quieren apoyar a las pymes. Muy bien, Úrsula, me dejas pensando muchísimo y para bien porque creo que están atacando un segmento de la población que le hace mucha falta porque creo que ahí la ayuda de Soli puede ser muy importante, sobre todo porque, como tú decías, son empresas familiares que tal vez no tienen acceso a crédito. Todo esto que tú me dices como periodista me deja pensando en que es un proyecto que va a esta base de la pirámide en donde a veces, Úrsula, se necesita mucho más porque todavía la empresa mediana, la grande, pues bueno, tiene distintos accesos, algunas formas para solucionar problemas, contratar algún experto, pero irse a este segmento de empresas creo que puede tener un beneficio directo para miles, decenas de familias aquí en el país, lo cual es una labor, la verdad, muy, muy aplaudible de su parte, me parece interesante, sobre todo también atractivo, me parece este tema de lo digital, qué bueno que se estén acercando hacia lo digital, qué bueno que estén apoyando en estos temas estratégicos, me decías de diagnóstico operativo, en fin, creo que pues uno de los principales males que hay en México es la muerte de estas pequeñas empresas antes de los cinco años, entonces creo que esta labor que están haciendo, el proyecto meta, va hacia un segmento que le hace mucha falta y me parece súper bien que la fundación MedLive los esté ayudando ahí en Sol y pues, Úrsula, algún mensaje final para terminar esta entrevista, se nos acaba el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Bueno, un mensaje final podría ser, invitamos a las empresas de este segmento a participar en el proyecto, a inscribirse y también invitamos a las instituciones financieras que quieren ajustar los servicios financieros justamente para este segmento que ya está transitando de la base de la pirámide a ser un poco más grande y necesita servicios financieros muy específicos. Entonces, este quizás serían dos mensajes finales de mi parte y naturalmente, muchísimas gracias por la invitación, Miguel, por estar contigo, es un honor estar aquí en la entrevista contigo. No, hombre, un gustazo, gracias Úrsula Heyman, ella es socia directora en Soli. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí, que tengas buen miércoles, Úrsula. Igualmente para ustedes y para ti un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo. 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 Gracias.